Sonreirán tus ojos conmigo Te amaré, sin importar No sé Dios quién trae Sonreirán, te amaré Y no hago igual No ha conocido el fin de tres No puedo crecer que Misteriosamente el amor encontré Nuestras manos juntas están Si me enamoro, no te invito a la vez Y mi corazón también Claro que sí, bueno, felicidades Claro que sí, bueno, felicidades Señor y señora bendita Claro que sí, bueno, felicidades Bueno, todos cien años de casados Claro que sí No te invito a pensar No te invito a pensar No te invito a adaptar Pero no pudimos encontrar No deseos de ser Como ya en la muñeja que se me cae Konto una muñeja que se me cae Mimita lo que te enamoré Cuando subscribers Y así te cutting스� extrêmement Tengo tu amor Y a pasarla bien